Buenos días, estamos hoy con la doctora María Rodríguez, cirujana toráfica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Es usted una de las más jóvenes cirujanas que utiliza el robot da Vinci. Cuéntanos cómo se ha introducido en la cirugía robótica. Al principio cuando apareció la cirugía robótica no creía en ella, hasta que luego me fui a Boston al Brigham and Women's Hospital, uno de los hospitales de Harvard Medical School, pues nos hicieron lo que llamábamos un robotic food camp. Estábamos un fin de semana descubriendo la tecnología robótica, viendo los beneficios, practicando. Fue amor a primera vista, ¿no? En cuanto me senté en un robot, vi lo cómodo que era para el cirujano, las posibilidades de manejo de instrumentos que nos daba, la visión que teníamos. Creí plenamente que la cirugía robótica ya no era el futuro porque era el presente y estaba ahí para quedarse. Una tecnología que evidentemente no sustituye a los cirujanos, no toma decisiones por nosotros, pero creo que eso será parte del futuro también. Nos ayuda a dar una mucha mejor atención a nuestros pacientes. ¿Cuál es la característica que más le llamó la atención del robot? Puede que esté mal decirlo, ¿no? Pero primero la comodidad para los cirujanos. La cirugía torácica, una posición no la más cómoda posible durante horas. La visión, por supuesto, y la precisión de movimientos. Ya con los ejercicios del simulador, ni siquiera con tejidos reales, se ve mucho mejor que la cirugía abierta. Independientemente de que haya adherencias, aparte de los aumentos, las mejoras de la cámara del robot, de que es una visión tridimensional, es fantástica, ¿no? De hecho, uno de los hándicaps que se discute en cirugía torácica es que nosotros también confiamos mucho en la sensación táctil de nuestras manos o de los instrumentos para decir, oye, aquí hay un nódulo, o este ganglio puede estar calcificado, pero la visión con el robot es tan buena. Una vez que uno se entrena y aprende a conocer qué grado de tensión tienen los tejidos, ni siquiera se echa de menos la sensación táctil. ¿Cómo ha sido su formación en cirugía robótica? He sido muy afortunada, ¿no? Fui al Drigaman Women's. Entré en un servicio que ya tenía la cirugía robótica integrada. Tuve la oportunidad de hacer algunos casos robóticos con un mentor fantástico. Tuve la suerte de estar seleccionada por la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, la AATS, para hacer un fellowship de cirugía robótica torácica. Dentro de ese fellowship, por lo que se aboga, es por una formación estandarizada. Primero con los módulos online, luego con el simulador. Hice muchísimas horas de simulación abierto todos los días de la semana, las 24 horas, donde yo iba al principio con un representante, luego con el mentor. Y luego ir haciendo cirugías de mayor dificultad. Primero podía practicar con la doble consola, con mi mentor, haciendo cursos en animales, en modelos cadavéricos, muy apoyada por cirujanos con experiencia, ¿no? Ya no solo para que se implemente la cirugía robótica, sino para que la implementación del programa tenga éxito a largo plazo, que yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. ¿Y la primera operación sobre vivo que realizó con Da Vinci sola? La realicé allí y fue fantástica, ¿no? El decir, he podido hacerla sola. Este entrenamiento gradual ha merecido la pena, ¿no? Los compañeros que de verdad tengan inquietud en conocer la cirugía robótica, que se acerquen a ella y que se acerquen a ella como un amigo, ¿no? Algo que de verdad puede ayudarnos a salvar esas dificultades que todos como cirujanos tenemos. Es verdad que al principio uno puede pensar, si yo soy muy buen cirujano videotoracoscópico y trato fenomenal a los pacientes, manejo fenomenal las indicaciones, pero es fundamental entrenarse bien, ir paso a paso, empezar por procedimientos más sencillos, con ayuda, desarrollar el networking, que uno vaya a hacer una cirugía, oye, pues no lo ha hecho nunca, pues no lo ha hecho dos veces, oye, no te preocupes que mira, que yo te ayudo, yo estoy pendiente. Es el hecho de tener apoyo y de saber que la frustración, la necesidad de conversión al principio, el tardar más tiempo le pasa a todo el mundo, al final lo que hace es que uno lleve esa curva de aprendizaje con mucha mayor serenidad, con menos complicaciones y que implemente un programa de cirugía robótica a largo plazo, que es de lo que se trata, ¿no? No de hacer tres cirugías aisladas y abandonarlo. Gracias. 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 Gracias.